Quería pedirte una ayuda Estoy necesitando un aparato Para poder respirar mejor Porque sin ese aparato Me dijeron los doctores que podía llegar a morir ¿Voy, socio? No, no ¿Eh? ¿Cumplimos los dos? ¿Lo ha hablado? Te agradezco mucho por haberme cumplido Y ahora ya Ya puedo dormir tranquilo ¡Ea! Para eso Dios nos puso acá Para poder generar gente como vos que necesite ¿Contento? Sí, ya estoy feliz Tócalo, señor Muchísimas gracias y bendición No tengo palabras de agradecimiento Solamente rogarle a Dios y a la Virgen Que le siga bendiciendo Y a otras familias puedan recibir lo mismo Que así sea, hermano Mucho esfuerzo Gracias, hermano Con la familia unida siempre Sí, así mismo Muchísimas gracias Gracias, hermano Gracias, hermano Gracias, hermano